Agradecer, como siempre, a Pablo Bengochea, unido del club, por su trabajo, por lo que nos ha dado. Y bueno, ahora estamos en una nueva etapa, en la cual Juan explicó a los compañeros cuál había sido el razonamiento y para hacer los cambios, que le reitero, le dolió enormemente. Y también hoy al Consejo Directivo le recomendó la contratación de Jorge Da Silva como técnico del club, todo lo cual, con los argumentos que nos dio, fue sin duda apoyado por todos. Respecto a la recomendación de Jorge Da Silva, es un entrenador que nosotros conocemos bien, conocemos de toda la etapa de defensor. Consideramos que en este momento, un momento donde falta poco tiempo para comenzar los torneos, es el técnico que tiene conocimiento del club y que, bueno, que nos daría lo que están necesitando, es decir, intentar lograr los campeonatos que vienen. Gracias. 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 Gracias.